Mi gente, ya yo me jarté de este comentario. ¿Alguien sabe quién es Rubén? Arróbemelo. Arróbemelo, por favor, que le voy a decir algo a Rubén. ¿Qué es lo que tanto tú mandas, gente, a decir que mañana se sube Rubén, que mañana Rubén lo comparte, mañana lo sube Rubén, mañana lo sube Rubén, mañana lo sube Rubén, mañana, 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 mañana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es Rubén? Pero, señores, ya me tienen jartos con mañana lo sube Rubén. No hay un video mío que no diga, mañana lo sube Rubén. Búsqueme a Rubén, compárteme a Rubén. Compártamelo, a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando aquí? Anda, pa' el carajo. Y se cae el teléfono. Mañana se compra otro también. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasa con Rubén? ¿Alguien me puede decir quién es Rubén Cueta? Póngamelo aquí en un comentario. ¿Quién es Rubén Cueta? Que ya me tienen jartos.